Jueves de Fondistas, como siempre, vienen varios amigos a charlar con nosotros. Vamos a hablar con Oscar Pérez, que nos va a contar cómo vienen sus carreras. ¿Cómo estás, Oscar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, ¿cómo viene la temporada para vos? Bien, 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 muy bien, muy bien. Muchos 21 kilómetros. Muchos 21, sí. ¿Cuánto hiciste este año? 7, 21. ¿Y te gusta? Sí, muy lindo. Una distancia muy linda, sí, la que más me gusta. Bueno, ¿cuáles hiciste este año? Hice en Cabildo, hice en Barlovento, en Montermoso, en Punta Alta, en Simapa. ¿Las dos hiciste en Punta Alta? La de Simapa y la de Infantería. La de Simapa y la de Infantería. Infantería. Y después hiciste en Pihué, en Aventura. Y bueno, 7 carreras. ¿El desafío de Curamalal hiciste? El desafío de Curamalal, sí. ¿Es bravo esa, no? Ese es bravo, sí. Este año lo hicieron un poquito más bravo que el año anterior, porque el año anterior fue más monótono. Este año fue más bravo, pero es más linda. Se está poniendo linda esa carrera. Sí, sí, muy linda. ¿Qué carreras pensás hacer de acá hasta fin de año? Espero hacer ahora el 5 de noviembre en Villa Ventana y después, bueno, entrenar para Reyes. Bien, ya ahí bajamos la intensidad. Ahí bajamos, sí, sí. Bueno, ¿con quiénes entrenás? Entreno con los chicos de Atletas Amigos. Bien. Bueno, ¿dónde se juntan? Nos juntamos ahí en la entrada del parque, en la entrada, todos los lunes, miércoles y viernes a las 6 y media de la tarde. Bárbaro. Bueno, Facundo, contame, ¿hay una charla el sábado? Sí, el sábado estamos haciendo una charla en ITEM, en Fuerte Argentina, 805 a las 2 de la tarde. Vamos a estar tocando el tema de cómo utilizar el pulsómetro y la frecuencia cardíaca para el entrenamiento. Usualmente la gente, los que corremos solemos tener pulsómetros, pero muchas veces solamente lo usamos para ver el número que aparece ahí y no tenemos mucha noción de cómo utilizarlo y cómo sacarle mejor provecho. Así que vamos a tratar de estar aclarando todas esas dudas y los beneficios del mismo. Un buen instrumento para entrenar. Es interesante. Es una referencia más, es un dato más y cuantos más datos uno puede deducir varias cosas y ir mejorando. ¿Recordamos horario y día? Es Fuerte Argentina, 805, este sábado, sábado 28, a las 2 de la tarde. ¿Hay que sacar algún tipo de entidad de entrada? Sí, simplemente hay que contactarse en ITEM, la gente que no es de ITEM puede entrar a la página de ITEM y reservar el lugar. Para la gente invitada tiene un costo de 100 pesos y para los atletas de ITEM los tienen bonificados. Perfecto, gracias, sé que todo salga lindo. Bueno, Gerardo, contame, el CEF número... 125, que funciona en Estoma 2300, este próximo sábado 28 a las 15 horas hacemos una gran kermés en la plaza que está enfrente de la sede. Allí en Estoma 2300, donde va a haber juegos atléticos y distintos juegos rotativos. Donde va a haber también valla, un poco de jabalina, va a haber garrocha, y todo de forma jugada. ¿Atletismo para divertirse? Para divertirse, para pasarlo lindo en familia puede participar con distintos elementos, los adultos y los chicos. ¿Qué hay que llevar? El equipo de Mati gana de pasarla bien. Ah, buenísimo. Recordámosle el lugar. Estoma 2300, sábado 28, 15 horas. Va a haber un cierre con Zumba para todos y va a haber distintos premios y sorteos. Y hasta premios muy importantes, totalmente gratuitos para toda la comunidad. Que te vayan muy bien y que salga bárbaro. Gracias a vos, Marcelo. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Que les vaya bárbaro. Mucha suerte.